Gafitas o algo... ¡geras! ¡Moscata! ¡Patrica! ¡Ahora! ¡Muy... Supuestamente aquí hay algo para cambiarme yo. O estoy muy... O estoy muy ciego... Vale, aquí no... ¿No puedo? No puedo. Esto cuenta como uno, pero aquí está separado como si fuesen tres. ¡Gracias! ¡Gracias por nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Vale. A ver. ¡pam, pam, pam, pam! Todo lo que tenga que ver con fortaleza lo voy a poner. ¡Todo! Vale un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ...tiendas ¡Gracias! 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 ¡Cuchillito! ¡Bueno! Un ablandador de carne que me sirve también, la verdad. ¡Oh, shit, shit, shit! ¡Ah! Esto debe ser interesante. Me... Me está dando que pensar... ...que... ...esto de aquí... ...tiene que ver algo con el barco... ...con limpiar esto. ¡Ah! 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 ¡Ay no! ¡Que me quedo sin armas! ¡Ah! 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 ¡Que no hay nada! ¡Ahora, no hay nada! ¡Suscríbete a ti! ¡Ahora primero! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 oye pues ábreme la puerta uuuh uuh 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 a a Señora, lo siento No sé dónde está Ahí no Pensaba que iba a durar un golpe más Fuck Vale Vale ¡Suscríbete! 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 Como mierda Se llega Ah, y arriba Bueno, arriba O no arriba No sé dónde es eso ¿Aquí? No tengo ni zarra idea de dónde estoy yendo No Nice, great What? Oh no Son of a... No, 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 no Ah, malays ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aguita! Vale. Eh, yo he conseguido algo. Que no se quede Fridge. Pero claro. ¡Esto, tío! Eh, eh. Eh, eh, oh. ¡Ay! No, oh. Vale, aquí es donde... ¿Me sirve? Oye, es que yo tengo... ¡Aquí hazlo como es tu caja! Ah, aquí. ¿Por qué ha brillado? ¿Por qué brilla? ¿Por qué brilla? Un pollito a la barbacoa. 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 Vale Synthetic Cosmetic Synthetic Cosmetic